¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo por ti me vuelvo loca Tralalará, tralalará Yo por ti me vuelvo loca Tralalará, tralalará Yo por ti me vuelvo loca Si tú quieres el cordón Tijeras te traigo aquí Pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puede sufrir Pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puede sufrir Hoy, sol y luna, hoy, luna y cielo ¿Dónde estuviste esa noche? ¿Qué tan guapo te pusieron? ¿Dónde estuviste rondando? ¿Qué tan guapo te pusieron? Ay, 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 no me dejes, vida mía Ay, 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 que sin ti no sé qué haría Tra-la-la-ra, tra-la-la-ra, que sin ti no sé qué haría Que sin ti no sé qué haría que sin ti no sé qué haría, que sin ti no sé qué haría.